Pues sí chicos, Ronaldinho, Big Time, ya está ni fútbol. No es ninguna sorpresa porque ya lo anunciaron ayer, tanto Konami como Ronaldinho, pero es que de hecho era algo que ya se sabía desde hace como dos semanas. Sabíamos que iban a venir los jugadores del Arsenal y que después iban a venir los jugadores del Barça. Había ciertas dudas entre si el Big Time iba a ser Ronaldinho o Rivaldo, pero tenía que ser Ronaldinho. Así que sin más, vamos con las novedades de este jueves. Ya sabéis que tenemos un bonus de inicio de sesión siempre, en el que nos dan 50 monedas, pero aparte de eso, seguimos con el bonus de inicio de sesión especial, en el que nos dan un pedazo Player of the Week el primer día que iniciamos sesión y después las 100 monedazas en el quinto día que iniciamos sesión. La verdad es que está bastante bien este bonus de inicio de sesión especial. Ahí nos dan un jugador del Barcelona en la bandeja de entrada. Espero que os salga todos Ronaldinho en este intento, pero va a ser bastante difícil. Es decir, es un intento que nos dan por el sexto aniversario del Mobile, del eFootball Mobile. Bueno, antes PES Mobile, ahora eFootball Mobile. Y también nos dan un jugador del Bayern de Múnich por haber ganado su liga. Así que ahí tenemos la campaña de victoria que nos da un intento de los jugadores del Bayern de Múnich. Pero ojo, que podemos sacar más. También muy importante, por el sexto aniversario del Mobile, Hemos alcanzado los 1.000 millones de goles, que es una pasada. Pero ojo a esto, por petición popular, hemos añadido hitos y recompensas adicionales. Así que ahora tenemos nuevos hitos que conseguir. Si llegamos a 1.100 millones de goles, tenemos 300.000 GPs, que está bastante bien. Con 1.300 millones de goles, que daos cuenta lo que es eso. 1,3 billones de goles. ¡Qué pasada, coño! Nos dan 3 entramientos de 10.000. Y con 1.500 millones de goles, vamos a tener 6 entramientos de habilidad. Que espero que los alcancemos, porque los tickets de habilidad son lo más importante. Ahora mismo ni fútbol, después de Ronaldinho. Billón en inglés. Permitidme este paréntesis para aprender un poquito sobre matemáticas. Pero Billón en inglés son 1.000 millones. Billón en español son 1.000 millones. Que obviamente no es el caso, es 1.000 millones. Aquí tenemos los jugadores del Bayern de Múnich por haber ganado la liga. La Bundesliga. Fijaos que hay jugadores bastante interesantes. Está Nabry, está Upamecano, Choupo Moting, Goretzka y Coman. La verdad es que son jugadores bastante interesantes. Los tres mejores, ya no solo porque sean los tres primeros por media, por así decirlos. Pero creo que son los buenos buenos de verdad. Que son Nabry, Goretzka y Upamecano. Estos tres son muy buenos. Goretzka es un todoterreno. Es impresionante. 1.89. Tiene mucha defensa. Además lo puedes centrar un poquito. No sé, es como que es un jugador bastante completo, diría yo. Sobre todo es un jugador muy potente. Upamecano es un gran defensa, aunque viene con muy poca actitud defensiva. Lo sé, la verdad es que es muy poco. Pero bueno, creo que no está nada mal aún con todo. Y en el caso de Nabry, la verdad es que es un espectáculo porque tiene muy buenas habilidades. Tiene pase al primer toque, tiro de larga distancia. Tiene disparos lejano con rosca, el centro con rosca. Es muy bueno. Nabry es bastante top. Sabéis que incluso le dediqué un vídeo en algún momento comparándolo con Ronaldinho y diciéndoos que no era peor que a Ronaldinho. Es que no necesariamente era peor que a Ronaldinho. Que si lo sabías usar, era un jugador bastante, bastante top. Vamos a dejar la caja del Barcelona para el final. Tenemos los jugadores de la Juventus. Jugadores muy buenos porque está Nedved, del Piero y Davis. Son tres jugadores que yo tengo. Son tres jugadores que he utilizado bastante. Si queréis que os haga un vídeo hablando sobre estos jugadores, igual que os hice el vídeo sobre los épicos de Alemania, si queréis os puedo hacer un vídeo sobre estos tres épicos que me parecen muy interesantes. Además, dos de ellos son jugadores que he utilizado muchísimo. Y de hecho, los tres los he utilizado. Pero hay dos que he utilizado muchísimo, una barbaridad. Y os puedo hablar con experiencia sobre ellos. Así que, si queréis el vídeo, dejádmelo en comentarios. Y antes de ir con los players of the week, donde hay una sorpresa que te va a gustar mucho, quiero pedirte que te suscribas. Si te gusta el fútbol, si quieres aprender, si quieres mejorar, suscríbete. Porque estás en el mejor canal de fútbol del mundo. Efectivamente, chicos, han metido a Leo Messi en los players of the week. Leo Messi que, bueno, yo sigo esperando un Leo Messi del Barcelona, un Leo Messi de 90-90 de velocidad y aceleración. Un Leo Messi rápido porque ya basta de tener a Messi entre 78 y 82 de velocidad. Eso no puede ser. Tenemos que tener un Leo Messi bueno como en sus mejores tiempos. Un Big Time de Leo Messi, pero un Big Time que nos flipe. Un Big Time con buena velocidad. El Messi y el Getafe, tío. ¿Por qué no lo ponen? Pero mientras tanto, tengo una sorpresa enorme para vosotros. Y es que este Leo Messi, ojo a eso, tiene un estilo de juego diferente. Tiene el estilo de juego que más deseáis que tenga. No, no es cazagoles. Tampoco vamos a fliparnos tanto. Pero Leo Messi, jugador de huecos. El estilo de juego perfecto para la media punta. Es un Leo Messi con el que llevamos soñando muchísimo. Yo quiero un Leo Messi, como he dicho, del Getafe. Pero con este estilo de juego sí puede ser. Por cierto, del Getafe no es que Messi haya jugado en el Getafe. Es por el gol que hizo contra el Getafe. Aquel gol maradoniano que hizo Leo Messi frente al Getafe. A eso me lo refiero. Es el Leo Messi, el que hemos tenido en PES 2021. Es el Leo Messi. Pero sí puede ser que sea el jugador de huecos, como digo. Lo malo de este Messi es que tiene 68 de velocidad, 82 de aceleración. Es muy poquito, pero tiene mucho regate, mucho pase, muchísima finalización. Es muy bueno. En cuanto a las habilidades, pues nada nuevo. Las habilidades de Leo Messi, que ya sabéis que son espectaculares. Además, tenemos a Griezmann, tenemos a Musiala, tenemos a Lautaro. Jugadores bastante buenos. Por cierto, este Grimaldo también está muy, pero que muy bien. Tengo muchas ganas de probarlo. A ver si tengo suerte que me salga. Hay jugadores interesantes. Chaka, no sé. Son jugadores buenos. Griezmann, por cierto, viene como enganche. También un poco lento Griezmann. No tan lento como Messi, pero sí que es un poquito lento también. Y ahora sí, dicho esto, vamos a fichar a Ronaldinho. Por cierto, voy a hacer el intento gratis ahora con vosotros. Como salga Ronaldinho en este intento, dejo el vídeo aquí. Me voy, yo no sé qué voy a hacer. Salir a la calle a gritar que me ha salido Ronaldinho. No lo sé. Vamos a ver. Ah, era demasiado. Sadik, que se ha lesionado. Creo que es el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. Y se ha lesionado para toda la temporada. Es que, de verdad, qué pena. Ahora sí, vamos a ver. Los empezamos por el que más nos interesa. Belletti, que marcó el 1-1 en la final de la Champions frente al Arsenal. Una final de la Champions que estaba bastante difícil. ¿Marcó el 1-1 o el 2-1? Pues no lo recuerdo. Yo por entonces iba con el Arsenal. Por Titian Rie, que era muy fan de Titian Rie. Y luego me hice del Barça precisamente cuando Titian Rie fichó por el Barça. Imagínate qué chaquetero que soy. Las habilidades son bastante buenas. La velocidad, la aceleración. La defensa un poquito F, pero ¿qué quieres que te diga? Es un lateral. Tampoco esperes demasiado. El pase un pelín bajo. Diría que es un pelín bajo, pero aún así creo que está bastante bien Belletti. No es ninguna locura, pero está bien. Si te sale en el intento gratis, pues mira, has triunfado. Andrés Iniesta, 98 y media. Andrés Iniesta, es que fíjate, 98 y media. Y es que encima, encima tiene muy buenas estadísticas. Y no solo eso, sino que sube hasta nivel 32. Es decir, sube 31 niveles, 62 puntos de progresión. Y es una barbaridad. Es un jugador lento, lo sabemos de sobra. En cuanto a aceleración, no está tan mal, pero también es un poquito lento en eso. Ahora sí, lo que es regate, pase, incluso finalización. Para ser un medio centro no está nada mal. Tú dirás, lo malo es que es creador de juego, no jugador de huecos. En parte sí y en parte no. Porque quiero decir, creador de juego es un estilo que también está bastante bien. Vale, si lo quieres utilizar como media punta, es mejor jugador de huecos. Está claro que sí. Pero yo os quiero decir que para mí, el mejor estilo de juego para un medio centro es creador de juego. Porque se les activa el estilo de juego y de repente empiezan a jugar de una manera casi perfecta para el estilo de juego que tú tienes. Entonces digamos que dejan de lado su estilo de juego para adaptarse al estilo de juego del equipo. Por ejemplo, si juegas a contraataque o contraataque rápido se desmarcan más. Si juegas a posesión vienen más a recibir el balón. Este tipo de cosas. Así que para mí es perfecto como creador de juego. Y después tenemos a Ronaldinho que sí que es cierto, viene como creador de juego. Aquí sí que me gustaría que fuera jugador de huecos, por ejemplo. Pero bueno, no tenemos esa suerte. La verdad es que lo tiene casi todo Ronaldinho. No vamos a quejarnos ahora del estilo de juego. ¡Qué pasada de jugador! Por cierto, este Ronaldinho es del 19 de noviembre de 2005. Es decir, no es de la final de la Champions que ganó el Barcelona. Es del partido contra el Real Madrid que acabó 0-3 en el Bernabéu. Un partido en el que Ronaldinho marca dos goles y el Santiago Bernabéu acaba aplaudiendo a Ronaldinho. Que es un partidazo espectacular de Ronaldinho. Y creo que han elegido un buen momento. Porque es un momentazo espectacular de Ronaldinho. Tiene muchísimo regate. Tiene bastante pase. Tiene bastante finalización. Para ser extremo o segundo delantero quizás no tanto. Pero para ser media punta la verdad es que tiene bastante finalización. Bastante pase, como digo. Velocidad. Sí que es cierto que está un poquito flojo de velocidad. Pero es que sube hasta nivel 29. Tiene 85 aceleración. Es que lo puedes dejar con mucha aceleración. No sé. Lo veo muy muy bueno. De verdad, este Ronaldinho es un Ronaldinho que yo sí usaría. ¿El mejor jugador del juego? Pues no lo sé. Diría que no. Porque hay jugadores muy top. Está Diego. Está Leo. Hay jugadores muy muy top. Pero ahí, ahí tiene que estar. Por cierto, últimamente me estoy enamorando mucho de Samuel Eto'o. No descarto empezar a pensar que es el mejor jugador actualmente. Pero ya sabéis que voy a estar en la plataforma que nunca nombramos para no hacer publicidad a Twitch. Voy a estar haciendo directo ahí. Voy a fichar a este Ronaldinho. Lo voy a estar probando. Y luego os podré traer mis impresiones sobre el Ronaldinho. Cómo lo he entrenado yo y todo lo demás. Dicho esto, recordaros que podéis sacar dos jugadores más del Bayern. De la caja de los cinco jugadores del Bayern. Precisamente aquí, en partido auténtico. Vamos a eventos. Y aquí tenemos, bueno, un evento del Bayern. Y hay que jugar dos partidos. Lo malo es que son contra la máquina. Yo pensaba al principio que eran contra usuarios. Y casi me vuelvo loco al ver que era contra la máquina. Porque es aburridísimo jugar contra la máquina. Simplemente hay que ganar y ya te dan un jugador. Después tenemos dos eventos nuevos. Tenemos este evento de la Liga Española. Donde nos dan un Player of the Week. Y tenemos este evento donde podemos utilizar el equipo que nos dé la gana. Donde nos dan 50 monedas en el tercer desafío. Pero antes de eso nos dan un entramiento de habilidad en el primer desafío. Y dos entramientos de habilidad en el segundo desafío. Que está bastante bien. Para mí son casi más importantes los entramientos de habilidad que las monedas. Bueno, todo tiene su importancia. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Daros las gracias por pasar por el canal. Suscríbete si no lo estás. Puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito. No olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí. Que sé que te va a gustar. Porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe.